Vale, nada, lo ponemos aquí, vamos hablando. Las preguntas me las ha pasado Jordi Melgoza, que es el de la exposición y es el director del Francine y tal. Bueno, pero vamos hablando. ¿Cómo era Liverpool en los años 50? Pues todavía teníamos problemas de la guerra y había muchos lugares donde los edificios han sufrido el bombardeo y habían espacios entre edificios, es bomb site, me recuerdo muy bien en el centro de la ciudad. Pero no había tanta variedad para comer porque teníamos las raciones, no sé cómo se dice en español, Russian. Sí, racionadas. He entendido que ahora que enviamos mucha comida en Alemania porque los alemanes no tenían bastante que comer porque toda su industria era destruida. Pues es posible, según dicen, enviamos mucho en Alemania. Sí, pero yo era niño y no me afectaba mucho. Pero es muy libre, podíamos salir, pasar todo el día afuera. En Wilton donde vivía era una aldea bastante calma, solo poco más tarde cuando llegaron los teddy boys. Pero normalmente muy tranquilo. Y yo era muy contento como chico. ¿Ibas a la misma clase, a la misma classroom que los otros quarriman? Pues a la edad de cuatro años, me parece, mis padres me enviaron a esta escuela dominical de la iglesia de San Pedro en nuestra aldea. Y cuando llegué había Pete Shotton, Nigel Wally, Ivan Vaughn, Jeff Ryan, Barbara Baker. Quince chicos de cuatro o cinco años. Y cuando John vino a vivir con su tía Mimi, sin duda ella quería pasar una tarde de domingo tranquilo. Y él ya le envió también y súbito había este chico, John, que apareció en nuestra clase. ¿Y cómo era John? Pues era mala influencia aún en aquel entonces. Porque teníamos que llevar dos peniques para la colecta y John había persuadido a su amigo Pete Shotton gastar sus dos peniques para comprar chicle en vez de dar a la iglesia. Pues era así. ¿Y cómo fue la fundación de los quarriman? Había un chico que se llamaba George Lee en el mismo año como nosotros. Teníamos 14, 15 años y le he hablado de este asunto. No sabía en la época, pero hace dos o tres años pude hablar con él. Y me explicó que él escuchaba la radio y pensaba que la voz de John era mucho mejor que la voz de los cantadores que habían en la radio. No sé cómo podía entender la voz de John. Es una cuestión que todavía... ¿Porque hablaba mal? No, 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 cantando. Ah, cantando. Cantando. ¿Cómo cantaba John? No sé. Pues George Lee ha sugerido a John que forme un grupo de esquifo. Y le prestó su guitarra, tenía una guitarra muy mala, muy barata, que no sabía tocar, pero lo había dado prestado a John. Y John en su bicicleta con la guitarra trataba de impresionar a las chicas. Y él y Eric Griffiths fueron a aprender la guitarra a un profesor de guitarra que les dio dos lecciones, pero en efecto lo que necesitaban eran dos o tres acordes para acompañarse cantando, no aprender cómo tocar la guitarra con la sosa. Y entonces se quejaron a la madre de John, que les dijo que si afinan las primeras cuatro cuerdas de la guitarra como un banjo, pues los acordes que les enseñaré van a funcionar. Y así era. Pues debe de ser más o menos a este momento que formaron un grupo. Habían cuatro chicos al principio, todos estudiantes de Quarry Bank. John, guitarra, Pete Shotton, washboard, Bill Smith en el cajón y Eric Griffiths con guitarra. Y todos eran estudiantes en el mismo año que yo, tres en la misma división de la escuela, John, Pete y Eric. Todos los tres vivían en mi aldea también. Y porque el disco de Lonnie Donegan nos inspiró a todos, el disco se le llamaba Rock Art and Line, pues Donegan tocaba guitarra y banjo. Y pedía un instrumento a mis padres y finalmente me compraron un banjo. Y al día siguiente entré en la escuela y aliando a mi amigo Eric Griffiths, le dije que ayer compré un banjo. Bueno, ¿quieres ser miembro del grupo? Quienes serán en el grupo, el mismo, en guitarra, Pete Shotton, los otros, como he dicho. Y eran todos amigos del Diceo, pues he dicho, pues bien. Porque el problema era aliar chicos con instrumentos. Solamente conocían tres acordes y eran muy, muy fáciles. Y Eric, mientras ensayábamos, Eric gritaba el nombre del acorde que tenía que cambiar. Y después de muy poco podía hacerlo por oído. Y así empezó el grupo. Debe de ser, no sabemos exactamente, durante el año 56. ¿Acaso el, en otoño, no sabemos exactamente. Actualmente pensamos otoño de 56. Pero posible más temprano. No tenemos ninguna prueba. Sí, un documento. ¿Cuál era el repertorio que tocabais entonces? Por lo general, al principio eran las canciones de Lonnie Donegan, porque él era nuestro héroe. Por ejemplo, Maggie Mae, Worried Man Blues, Lost John, Midnight Special, In the Evening, When the Sun Goes Down. Pero lentamente introducían canciones de rock'n'roll, porque a los otros miembros del grupo les gustaban mucho rock'n'roll. Y a John también. Y los mismos tres acordes que funcionaban para rock'n'roll. ¿Qué recuerdas del famoso día de julio? ¿Cómo recuerdas aquel día de julio en Walton? Pues era bastante importante porque había toda la familia, mis tías, mi prima, mis padres, mi hermano, mi hermana. Y siempre esta ocasión era muy importante en la vida de la aldea. Y era la primera vez que había algo especialmente para los jóvenes, normalmente interesante, pero no algo especialmente como Skiff Group. Me recuerdo bien haber viajado por la aldea en el camión y tocando después y tocando durante el intermedio en el baile. Pero no me recuerdo de haber visto a Paul McCartney. Es así. Eric Griffiths dice que cuando estábamos en la escena, él había visto a Paul entre los espectadores. Pero no me recuerdo nada del encuentro famoso porque pensaba que sin duda me fui a casa para comer. Y Colin también porque vivimos bastante cerca. ¿Eres consciente que se estaba grabando el concierto, que Molinó estaba grabando el concierto, la grabación aquella famosa? No entiendo. Aquella grabación del... Ah, del 6 de julio. ¿Sabíais que se estaba grabando? Probablemente, pero lo había olvidado, ¿no? Aún en los años más tarde pienso que alguien me había dicho que existía una grabación. Pero hasta el año 95 lo había totalmente olvidado. Pero había una chica que vivía al lado de Colin Hanton y ella tenía una grabadora grande y íbamos a su casa. Ella, ella traía la grabadora a la casa de Colin y grabábamos mucho. Pero no sabíamos qué pasó con esta grabación. Y muchos años después, Colin me telefonó diciéndome que el padre de la chica, que se llama Geraldine Davis, pero con él, que su padre se murió y le habían invitado a Colin al obsequio. Y le dije, pues, es difícil, pero si tienes la oportunidad de preguntarle a Geraldine, ¿qué pasó con la grabadora? Y me telefonó y le ha dicho que todavía tenía la grabadora. Y Colin no conocía nada para el electrónico. Pues, pues, envió a mi hermano que conoce las cosas y tenía la cinta original con la marca Grundig, pero todo, no, no, se perdió. Claro, grabado encima. Grabado encima, todo grabado encima, lástima. Sí, sí. ¿Cómo fue que dejaras los cuarrimen? ¿Por qué dejaste los cuarrimen? Bueno, pues, al final de julio de 57, los otros chicos que eran estudiantes en Quarry Bank debían dejar la escuela. John finalmente se hizo estudiante en la escuela de arte. Pete Shotton se hizo aprendiz policía y Ari Grevis se hizo aprendiz ingeniero. Y yo me quedaba en el colegio para probar de hacer los exámenes para la universidad. Bueno, pues, en efecto, el grupo me quitó en vez de yo quitar el grupo, pero no había, para mí no había ningún problema porque el grupo se veía más y más rock and roll y yo era banjoista y no hay banjoistas en rock and roll, grupos de rock and roll. Pues, pienso, pienso, pienso recordarme que me asusté cuando oí que el grupo continuaba con Paul McCartney. ¿Fuiste el primer cuarrimen que grabó un disco en el 61? Pues, pensaba que era el primer, pero el disco que hice era en octubre de 1961, me parece. Pienso que Mike Boney se hizo en julio de 1962. Pero a la época pensaba que yo era, yo lo dije, yo dije a John cuando le encontré por última vez, I beat you on the record, es decir, I was the first, yo era el primero a hacer un disco, pero pienso que no era... John quedó impresionado de que le dijeras que si hubieras grabado, digamos, un disco. Sin duda, sí. Y te pregunto también si tocabas la batería para ir con los Beatles de Hamburgo. Me había preguntado qué instrumentos tocaba y le había dicho que me interesaba mucho, bluegrass music. Y tocaba un poco de violín y mandolín y guitarra y también un poco de banjo. Y me dije que, lástima que no podía tocar la batería porque hubiera podido venir con ellos a tocar en Hamburgo. Pero mi madre me hubiera matado en medio de mi bachillerato. ¿Cómo viviste la Beatlemania, el éxito de los Beatles? Pues, entre, después de venir aquí en agosto de 63, tuve que volver a trabajar en Alemania. Entre septiembre de 63 y agosto de 64, pues, en esta época los Beatles tuvieron su más grande éxito. En Inglaterra y a veces, telefoneando a mis padres, me habían explicado los Beatles, los viejos compañeros, bastante bien. Y a veces, por escrito, correspondencia, he aliado una carta de mis padres que decía algo de los Beatles, pero no muchos. Solo una línea. Y estaba yo en un pueblo en Alemania que terminaba en Burg, pero no era Hamburg, era Regensburg, muy al sur. Y había preguntado a mis estudiantes, conoces un grupo que ha tocado en Hamburgo que se llama los Beatles, ¿no? No. Pues, no estaba allí en Inglaterra al momento de su gran éxito. Pero para nosotros, la industria de música en Inglaterra se controlaba totalmente de Londres, desde Londres, y yo sabía bastante para comprender que un grupo que no venía de Londres, del norte, era algo muy, muy especial tener tanto éxito en Londres y en el país y después en el mundo. ¿Posteriormente coincidiste con John y con Paul después de...? No, no, no. Sus vidas cambiaron. La última vez, como he dicho, cuando encontré a John, era en Liverpool esta conversación. Bueno, en cuanto a Paul, mi padre tuvo la familia en Francia en su coche y tengo su pasaporte todavía que dice entramos en Francia el 28 o 29 de julio. Bueno, pero algunos días antes estaba en casa de Mimi para un ensayo que era muy raro, ¿eh? Normalmente no ensayábamos en casa de Mimi. Y nuestros amigos vienen frecuentemente a escuchar nuestros ensayos. Y entré en la casa y había otro chico allí y pregunté a John, ¿quién es este? Y me ha dicho, se llama Paul, viene para escuchar el ensayo. Sin duda, sabían que el grupo iba en otra dirección y ya habían ofrecido a Paul el puesto que yo dejaba. Pues, era así, era la única vez que encontré a Paul en este libro. ¿Cuando se editaron los antologies, os contactaron, te contactaron la gente de Apple? No, porque yo no estaba en la grabación que figuró en la ontología. Eran John, Paul, George, Colin Hanton y John Duslow. Pues, no, no, sabían que yo no figuraba en esta grabación. ¿Cómo fue el reencuentro en el año 97? Pensábamos, ¿quiénes son todos estos viejecitos? Eran nosotros. Era el aniversario de la Karen, 40 años. Se fundió en enero de 97. Y ofrecían bebidas gratuitas todo el día. Hay la foto con nosotros, con Gary Gibson, que semeja tanto a John, con Adam Williams, que has visto. Alguien lo confundió mirando las fotos. Sí, 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 Pete Schott me ha dicho que era muy, muy, muy difícil para él ver a Gary Gibson, que semeja tanto a John. Y por la tarde teníamos intención de ir a comer algo. Y la gente de la Karen dice, ah, no, 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 podéis salir ahora porque viene la televisión para un programa y quieren que toquen, ¿no? Pues, no, 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 nos habían visto desde 38 años y tocar, yo he tocado siempre, pero Eric Griffiths no tenía, no poseía guitarra. Colin había dejado su batería en el... En el varaje. En el... Sí, sí, en la... Borrilla. 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 Y, pues, no obstante, hemos tocado con... Había Gary Gibson y un Paul McCartney, lo que hay también. bien. Y hemos tocado tres o cuatro números, canciones, y había Gene Catherall, un Beatle fan de Liverpool y sus amigos, y nos han propuesto recrear el día 40 años antes. Y finalmente se hizo, y después era una sola actuación. Y después, para el salón de la iglesia, que el techo era mi mal estado, debían repararlo. Y después nos han preguntado, ¿tienen un CD? No, pues, hicimos grabar un CD y después empezaron las invitaciones. Todo el mundo, Estados Unidos, Europa... Sí, sí. Nos habían invitado a Cuba en novembre de 57, pero no pudimos ir. Nos fuimos a Cuba en novembre de 58, pero nos habían invitado en 57. Y también en 58, dos veces a los Estados Unidos y era así. En el 99 colaboraste en una historia de los Beatles en cómic. Sí. Recibí un e-mail de Juan Carlos Mazas, de Lizana Botella, preguntándome ciertas preguntas sobre la historia. Y finalmente, cuando lo escribió en español, yo he traducido en inglés la letra E. Es un ejercicio bastante difícil porque no hay... no falta solamente traducir el español en buen inglés o en inglés de Liverpool a la época, pero hay que... la letra debe caber en el espacio. Sí. Pero era interesante. Es buen chico. Le he encontrado algunas veces. Le he visitado en Madrid y... es buen chico. Y los dibujos increíbles. Es un perfeccionista. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece que se hable 60 años después aún de aquel... de aquel día, de aquel... de aquel momento, no? Lo más difícil es que hay que no fabricar memorias. Y a veces la gente espera que todo lo que ha pasado en aquel entonces sería mucho más interesante. Por ejemplo, el encuentro de John y Paul, piensan que habían ángeles con trompetas detrás de nubes en el cielo. Pues no era así. No, fue una casualidad. Y... muchas veces tenemos que explotar... no explotar... destruir los mitos que han... se han creído durante los años. Y decimos... a veces... en inglés... quieres entender la verdad... la historia de la... de la boca del caballo... o del otro... del... del culo del caballo. Sí, 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 sí. El otro lado del culo. Sí, sí. ¿Qué tal tu participación en el Beatles Weekend del Star Pit? Ah, me ha gustado mucho porque, como te he dicho, he visitado a la Costa Brava algunas veces desde 58 y... siempre con... con... mucho placer, salvo con la época de mi amigo que te he visitado. Sí, sí, sí. No obstante, la... la... los días antes nos divertimos muchísimo. Eh... tenemos eh... un buen tiempo casi tan bueno como tenemos actualmente en Inglaterra. Y eh... todos... toda la gente, vosotros, todos los eh... los eh... compañeros son tan eh... gentiles, tan... tan hospitables... hemos... yo he tenido... un weekend fantástico. Gracias. Espero... me parece... me parece que eh... el weekend ha sido un gran éxito, lo espero. Gracias. ¿Ok? Ok. 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 Ok.